¿Por qué yo lo digo? ¡Ya! Creo que ya no tienes aquí en sus perros. Creo que te quedaste sin esquinas. Sí, pero cuando termine... ¿Por qué? Porque si no se sale todo. No se sale todo. Bueno, yo ya te lo doy. Bueno, yo ya te lo doy. Bueno, yo ya te lo doy. Bueno, yo ya te lo doy.